Bueno, muchachas, Aleley. This is my dance. Bienvenida a tu programa. Y todas de... Oigan, es que estamos, andamos discutiendo si esto es rojo o naranja. Fíjate que a cuadro se ve más rojo. Yo lo veo rojo. ¡Rojo! Es como un color... ¡Rojo! Gracias. Gracias. Rojo, naranja. ¿Saben qué? Que con mi peinado de la Barbie Juárez, ahorita les va a partir su... Su mambarí. Sí, mi Barbie. Besos a la Barbie. Bueno, pues el dramaturgo Bernard Shaw decía... No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Miren, el juego es una actividad necesaria en la infancia, pero conforme crecemos lo vamos dejando atrás. ¿A qué les gustaba jugar cuando eran niñas? Híjole. ¿Se acuerda, señora? Sí, claro. Yo ya te he dicho, yo jugaba mucho con mis muñequitos de Star Wars, con mi primo. Jugaba cuando salíamos a la calle. Andar en bici. Jugábamos manitas. ¿Se acuerdan? Ah, sí. ¿Y manitas calientes nunca? Así es. Sí, también, también. Jugaba... Bueno, más adelante vamos a hablar de los juguetes que teníamos de niña, pero sí me acuerdo de algunos, pero les digo, y me aprecio, de nunca haber tenido una Barbie, nunca jugué a las Barbies, nunca me llamaron la atención. ¿Pero por qué? Eso explica la manera en la que me he visto, pero ¿por qué? Porque no me compraron nunca, no me interesaba. ¿Pero por qué te aprecias de nunca? O sea, ¿por qué sería algo bueno? Porque me parece un juguete que era muy cursi, muy girly, muy fashion, entonces me pareció siempre muy cursi. Ya. No lo creo, yo tenía todas. Todas, todas las Barbies, tenía una casita de Barbies, y me encantaba vestirlas, y dije, bueno, eso se me quitó después. Lo del asunto de la moda, no, las vestía bien, pero me gustaba cambiarlas. Pero sí desvestirlas. Pero sí las ponía darse besos entre ellas también. Pero ¿saben qué? O sea, no sé, cuando en mi época, y les voy, o sea, jugábamos mucho en la calle, jugábamos bote pateado, jugábamos avioncito, jugábamos a las escondidillas, encantados, un, dos, tres, calabaza, este... Todas... Coleadas, las coleadas que siempre salieron volando. Stop. Stop, sí, 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 claro. ¿Cómo es? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es. Así es, jugábamos stop. No, Verónica, no. No, era así, china, y corrías. Ajá, este, un, dos, tres, calabaza, también. Un, dos, tres, calabaza, ¿cómo era? Se ponía alguien volteado en la pared, y volteaba y decías, un, dos, tres, calabaza, y los demás corrían, y cuando acababas la frase, te quedabas. Encantada. Encantada, y llegaban, y si te movías, te tocaba a ti. Este, entonces, sí, también eran otras épocas en donde, pues, podías salir a jugar a la calle y estar horas y horas hasta que tu mamá te pegaba y te decía, ya, toca a cenar. Vénganse a bañar. Y ahora, a mí me tocó jugar mucho también con los muñequitos de Star Wars por culpa de mis hermanos, también tenía yo Barbies. Y el otro día, unos amigos, no me voy a robar su crédito, llegaron a la conclusión, fíjense esto, fíjense esto que les voy a decir. La primera musculoca, ¿saben quién es la primera musculoca? No. He-Man. Claro. He-Man, que traía botitas, calzoncito. Pelito. Pelito así, peluquita, y sin mangas, y super mamé. He-Man era una cosa espectacular. La primera musculoca, He-Man. Ok. Fíjate, yo no jugaba en la calle, a mí ya no me dejaban salir a la calle. Jugaba con mi prima en el patio y había vecinitos y estaba padre, pero a la calle, calle, no me dejaban. Oye, ¿es de Cruella tu playera? Es de Cruella. Está padre. Está padre. A ver, vamos a ver qué tanto jugábamos de niñas. Va. Eso, justo. ¿Salía a jugar toda la tarde en la calle? Sí. No, no, qué mala onda, no. Uno y dos. Sí, salíamos, o sea, de veras que era como el evento, sí hacías las tareas, pero yo salía a jugar mucho con mis primos y también jugábamos a hacer club. O sea, entonces mi hermano era el presidente, el otro era el tercero, yo siempre el gato. Siempre, como era la más chiquita y la única mujer era de, ándale, entonces así se deshacían de mí, eso es la verdad. A ver, mi juguete preferido era, yo me acuerdo de, no sé si se acuerdan, el doctor Dientes. No. Era un así, se abría y tenían los dientes de super masa, que ahora se llama Play-Doh. Y entonces hacías los moldes y jugabas a ser el dentista, entonces ese me gustaba mucho y no me acuerdo, y los de Star Wars, ¿tú te acuerdas de un juguete? No, un juego, un juguete en especial. A mí yo tenía una Barbie que amaba muchísimo y luego me regalaron un Ken, el galán, que perdió una pierna. Ay, wow. Y fue cojo y la verdad es que Barbie nunca, nunca lo vio menos. No, bueno, no, no. Pues seguían siendo marido y mujer. Era hermoso cuando se te zafaba la cabeza de la Barbie y la dejabas pegada, quedabas así como yo sin cuello, era hermoso. Tenía yo una muñeca que era Fabiola, la muñeca que camina por sí sola. Ah, sí, 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 sí. Hola, soy Fabiola. A mí esas monas que... No, pero el problema es eso, le pasaba que la acostabas para atrás y ya cuando la regresabas, así es. Y luego del otro lado. Qué bonita te ves. Y ella le hice un corte de pelo. Y nunca le creció. No, pues no. Yo creo que mi juguete favorito era el resorte. Muy fácil. Era muy bueno. Resorte en el descanso. O el espiro. El espiro era buenísimo. El que la bola que está colgada de un palo le pegas y da vuelta. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Era una cosa que te ponías aquí como... Y le daban la vuelta. Ese también, uy, horas de sana diversión. No sabemos cómo se llamaba. Luego había otra versión. ¿Se acuerdan del Pogobol? Sí. Era buenísimo. ¿Cuál era el Pogobol? Pues era como un platillo volador que era una pelota y te trepabas y brincabas... Sí, de milagro tengo dientes. El disco chino. Claro. La avalancha. Nunca tuve, pero me encantaba. Uy, la máquina de raspados, fiesta de saber... Bueno, a ver, ¿qué más? En vacaciones me levantaba temprano solo para jugar, pues sí, y para ver tele. Oigan, tenía yo también mi hornito. Sí, 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 yo también. Era asqueroso. Los pasteles eran asquerosos porque se cocinaban con un foco. Los asquerosos eran... Se cocinaban, entre comillas. Era como un hot cake mal hecho pésil. Era asqueroso, sí. Nunca tuve muñecas. Lo mío era, pues ya lo dijimos, que si el horno, que si la cocina combo, que si los muñequitos... Me gustaban mucho los libritos para colorear. Esos eran los juguetes. Los magicuentos. O los juegos que eran como... Los magicuentos que ya no existen. Uy, eran padrísimos. O los rascahuele, ¿te acuerdas que le ponías las estampitas? Claro. Y había unos que eran como rompecabezas, pero de figuras. Tenías que sacar un circulito. Bueno, ahí me tenías horas y felices. Como el Rubik, pero así de chiquita. Pero así. También jugué mucho con cochecitos, pues por mis hermanos. Por tus hermanos. No se acuerdan del hombre elástico. ¡Qué claro! Ese todavía aplica. Agarrabas de un lado un brazo y el otro. El insecto palo. Sí, pero no le voy a jalar el brazo, qué asco. Oye, yo le compré a los sobrinos hace poco un Batman elástico. Todavía existe. Sí, tengo un video de todos jugando. Ahorita se los paso. Ahí te va uno. Perdón que te excluya, pero es una cuestión de edad. El señor increíble. Sí. Que le veías... Tenía un hoyo en el ojo y lo veía... O sea, en el ojo era como de vidrio. Y atrás tenían un agujero y podías ver por su cabeza. Ah, no, ese no. Y con un hombre increíble. Los hombres invisibles que tenían los órganos. Ah, no, qué padre. Sí, sí. O sea, era una mujer cuya... Era un cascarón, digamos, transparente. Y entonces lo abrías y podías ponerle el intestino, el estómago, el esternón. Yo tuve una Barbie embarazada. Ándale. Que tenía... O sea, tenía como la bolita así donde iba el bebé. Lo quitabas y salía el bebé y entonces ya quedaba planita y le metías el bebé. Sí, sí, sí. Y era una joya. Hoy le pondrían estrías, pancita, para que no piensen que te quedas con bien. Body positive. Body positive. ¿Prefería jugar sola o con amigos? Pues con amigos siempre, ¿no? Sí, con mis hermanos y mis primos siempre. Y ahí saben que jugaba cartitas, uno que se llamaba La Bruja, que era como de Disney, y la que tenía La Bruja perdía. Y entonces tú hacías así y el otro elegía una carta, entonces de repente te tocaba La Brujita así de vas. Y ese sí me gustaba. El mejor juguete que me regalaron, ¿se acuerdan de los Weebles? Sí, claro. Aprendimos a jugar con los Weebles desde chiquitas. Y ahí tenían una casa, ¿no? La casa del árbol. La casa del árbol con los Weebles. Me encantaba. Sí, sí. No te ubico los Weebles. ¿No? No. Sí los ubica, sabes perfecto dónde están. Muy bien. El juguete que nunca... No, yo sí quiero decir cuál fue mi juguete más bonito. Una vez Santa Claus se rayó, así me trajo un súper regalo, un carrito de estos, un Jeep eléctrico, que nunca lo pude usar porque vivía en una calle súper transitada, no me dejaban salir a la calle, entonces lo sé como cuatro veces. Pero me encantaba ir, chocaba con todo, y en reverso sonaba. Y yo iba. ¿En tu casa no podías ir al pasillo? No, yo vivía en departamento. Es que vivías en viaducto, ¿no? No, 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 vivía en Heriberto Frías. Oye, también en nuestra época estaban los cochecitos a control remoto, que eran los Scalestrick. Sí, sí, sí. Oye, y también los... Justo en México vendían unos... Un arito con los hilitos estos de plástico y que tejías. Ah, claro. Y te la pasabas todo el tiempo. Que tejías como unas culebritas. Ajá, y terminaban siendo como llaveros. Ajá, o pulseras. O pulseras. El juguete que nunca me llegó. A pesar de que lo pediste y lo pediste y lo pediste. No me acuerdo. No, yo... Sí era muy consentida. Todo lo que yo... Luego, como yo trabajaba, pues yo me lo compraba. Es que eso, o sea, quizás no me lo... Esa es la casita del árbol. ¡Ah, está increíble! Sí, 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 yo tenía esa. Yo también la tenía. Ah, esa es la casita del árbol. Ajá. Pero esos no son los Weevils, entonces me equivoqué. Es una casita del árbol. Un óvalo, un ovario. ¡Guau! Sí. Un óvalo, un óvalo. Los Playmobles eran la onda y las polipockets no les tocaron ya. Pero te voy a decir, en mi época era muy fan de Rosita Fresita y Lupita Manzanita. Y también tenían una casa del árbol, ¿no? Sí. Y si me pones una muñequita, me viene el olor. Sí, porque olían. Ajá. Ay, ¿sabes cuál yo tenía y que no la soltaba para nada? Mi Rainbow Bride, que era un peluchito de Rainbow Bride y yo era muy feliz. Ah, esos son los Weevils. Sí, claro. Ah, sí me tocaron. Me recuerda al carnet. ¿Te tocaron los Weevils? ¿Le tocaron sus Weevils? Sí, sí, me tocaron tantito. Ah, yo no sé si conté aquí que acababa de salir la película de E.T. Ah, claro. E.T. Von Homme, ¿no? E.T. Von Homme. Yo empecé un chiste loca. Ya, ya, ya. Y entonces, fue mi cumpleaños y mi papá detuvo el E.T. con unos hilos transparentes y los colgó del techo para que cuando yo despertara estuviera colgando E.T. Pinche susto. Pues sí, también su papá. Pero lo hizo como travesura porque pensó que te iba a dar emoción. No, porque estaba padre. La verdad es que es una gran idea. Pero los pierdos de ese wey colgando. Sí, sí. Bueno, no me dejaba jugar hasta que terminara la tarea, pues sí. Pues sí. Y los mejores juegos se armaban en la calle muchas veces, sí. ¿Saben qué? Incluso hace poquito, perdón, a la vez de un par de años, jugábamos softball en una privada, pero con mis papás. Entonces era increíble porque entonces había abuelitos, pero niños chiquitos y todos jugábamos. Eso está padre. Y eso es increíble. Yo lo más que hacía, como mi prima vivía al lado de nuestra primaria y yo me quedaba todas las tardes porque mi mamá trabajaba todo el día, entonces poníamos nuestra tiendita. Ah, también. Salíamos corriendo de la escuela y poníamos nuestra tiendita y ahí estábamos. Este cuesta 20, si te caía mal le subías el precio y así era muy divertido. Sí, sí. Pero es cierto que hacíamos tienditas y vendíamos lo que fuera. Y mi prima Fanny, que es como mi hermana, tenía una obsesión, pero enferma, con ser cajera de supermercado. Le compraban siempre sus cajitas y hacía... Y entonces yo siempre era la idiota que iba a comprar porque ella quería ser la cajera. Y yo de... ¿Vamos a jugar otra cosa? No. ¿Vamos a jugar al súper? Y yo otra vez con la... Sí, sí. Es que es esa aspiración a ser grande. No poder hacer las cuentas, hacer el súper sola, solo. Pues sí. Bueno, vamos a ver qué dicen las chuladas. Sole. Luego hablamos de ese tema. Estaría bonito hablar de... El lenguaje inclusivo, pero... ¿Ya ves lo que provocas? Bueno, bueno, vamos a ver qué opinan las chuladas en las redes. Los mejores juguetes, A, aún los tengo. Yo sí. B, los de antes. C, los sexuales. Sí, por supuesto. D, los de última tecnología. Yo tengo todavía una muñeca, dos muñecas de trapo que tenía Gabina y Carolina. Esas son... Mis muñecas eran así. ¡Órale, Gabina! Y sí las tengo. ¿No ves que le digo Gabina a Gabi? Aquí es porque mi muñeca se llamaba Gabina. ¿Saben? Yo tengo el primer muñeco de mi abuelita. Mi abuelita nació en 1910. Es como... No, es de plástico. Ya está de dar miedo. La verdad es una cosa chiquitita y tiene su roponcito. Sí, sí. Y lo tengo guardado en una cajita de cristal. Pero es muy viejito, chiquitito. Y fue su primer muñequito. Wow. Y la gente cuando lo ve es como de... ¡Ay, qué miedo! Sí, sí, pero pues le tengo... Pues imagínate la cantidad de... Yo colecciono juguetes todavía. Los Funko Pops tengo como... Sí, Ale, tienes muchos Funkos. Oigan, yo colecciono unos, pero los tengo en el buró y con pilas. Ah, esos también. Tenías que salir con la tuya. Bueno, hay otros recargables. Oye, Verónica, yo tuve una sex shop. Sí, es cierto. Yo tuve una sex shop, entonces sí, sí. Pero trono porque Ale usaba los juguetes. Hace unos años las modas cambian y los juguetes se modernizan. ¿Cuál es el mejor juguete? El que te da instrucciones para jugarlo o el que te permite que la creatividad fluya. ¿Ven estos juguetes que son para pensar? Que son como dos clavos y que los tienes que sacar de cierta manera para que se... Me hace muy feliz eso. No hay manera que yo pueda resolver esas estup... O sea, me molesta. De hecho, yo cuando estoy estresada agarro ese tipo de cosas. O sea, el cubo Rubik... Me desespera muy cañón. Es que yo no tengo esa inteligencia en nada y soy una estúpida. Estúpida. Los juguetes de antes eran muy sencillos, pero podían entretener a los niños por horas. ¿Conocen algunos de los siguientes? Así está. Esos están buenos. A ver. Pero no es típico de que le regalas... Andas pensando qué darle a los niños y luego se quedan jugando con la caja. Con la tapa. Sí, sí, con la caja. Claro, claro, por supuesto. El atrapanobio es famoso, sí. Pero ese va acompañado de Jágame el dedo, ¿no? Sí, claro. Y huele a pan. Qué asco. Uy, huele a pan. Qué asco. Boxeadores de madera, buenísimos. Lo máximo. Mira, así con mi peinado de la Barbie Juárez. Muy por ahí. Porque veo que no viene, pero muy por ahí en ese estilo estaba la de la cajita con la serpiente que te picaba. ¿Te acuerdas? Claro. La matatena, buenísima. A mí me encantaba, eso sí. Fíjate que... Pésima, porque cero coordinación y ahí no me agarraba nada. A mí me encantaba. No sé si esté los palillos chinos. Sí, claro. ¿No está? Los palillos chinos, horas de diversión. Uy, era buenísimo. El negro valía 50 puntos. Ajá, que era... O sea, agarras la de arriba, iba bajando. Y luego agarrabas la de abajo. Era lo máximo. Ah, ¿sabes qué? El gusano. El gusanito, sí. Para la gente que nos ve en otras partes del mundo, en Colombia, saludos Australia, saludos Venezuela. Estos son juguetes típicos mexicanos. O sea, no sé si en Venezuela o en Perú o en Colombia había más o menos lo mismo, pero estos sí son como los típicos mexicanos. El caballo de palo... Es que estoy buscando un lugar que está en la Ciudad de México. Está en la Doctores. Hay uno en la Doctores y hay otro en la Roma que hacen todos estos juguetes y además hay un taller para que tú aprendas a hacerlos. Eso está en el Gare de Chino. En el Huerto Roma Verde, ahí está el taller. Está hermoso. Oye, mira, juguemos a cantar con esta canción. Caballo de palo. Juanito Farías. Se lo diaba porque me lo ponía y era como... ¿Y ahora qué? Nada. Nunca lo entendí. O sea, es como... El yo-yo que luego se puso de moda otra vez en la secundaria, igual que el trompo, ¿se acuerdan? El yo-yo Duncan. El yo-yo Duncan y el trompo también. ¿Y hacer trucos o no? Yo aprendí a hacer varios. Sí, que el columpio y que la montaña rusa. El perrito. El perrito lo sigo haciendo. Era muy complicado. Lo que te iba a decir. El valero, el otro día jugamos aquí y el chivo me enseñó. Ese es nunca pudo. Sí, es cierto. Y ya sé cómo hacer las canicas también. Canicas, sí. Y entonces, con mis primos estos que les digo, pues jugábamos un montón a las canicas y llegábamos con nuestras bolsitas, con nuestros tesoros. Pero ¿saben qué faltó también? No sé si a ti te tocó muchísimo la época de las tarjetas y entonces eran de Star Wars y así de... Que la ibas volteando. Ah, sí. Tapado. Sí, sí, sí. Y entonces si la volteabas, te la quedabas. Claro, sí, sí, me acuerdo. Ay, bueno, ¿y los tazos? También. Yo creo que ese fue el previo a los tazos. Sí, y luego hubo otras de una marca de refresco que también eran como de personajes. Oigan, y ya hablamos de los juguetes de la infancia, esos que nos hicieron disfrutar y todo, pero que cuando crecemos, pues los olvidamos y sustituimos por juguetes para personas grandes. ¿Les gustan los juguetes de adultos? Sí. Agarren sus paletas. Sí. Mariana. La cantina de Star Wars, ahí está. Relájate. Mira, hasta me recosté. ¿Han entrado a una sex shop? No, yo nunca, nunca. ¿Tú tenías una? Yo tenía una. Claro, y la primera vez que entras, un poco es así como de rápido para que no me vean, ¿no? Es para una amiga. Ahora, ¿sabes qué también? La primera vez, acuérdate de la primera vez. No, yo la primera vez que entré fue en Nueva York en una y fue como una gran aventura, fue muy divertida. Qué cosmopolita. Pues andaba yo allá trabajando y fue como, voy a ir a una sex shop. Y entré y sí había como una sex shop de estas de neón, ambiente raro, cabina, es muy raro, pero el chavo que me explicó fue como muy amable y ahí me pareció muy bien. Y luego fui a la expo sexo y dije, no, esto es un negocio virgen, qué ironía. Y puse una. Muy bien. Oye, yo ya había entrado a una y luego estábamos de viaje y le pregunté a mi mamá, ¿no has entrado a una? No, vente, vamos. Vamos, ¿no? Y entonces mi papá sí decía, ¿a dónde van? Pues vamos a una sex shop. No, no van a entrar. No, claro que sí. Entonces mi mamá y yo así, mi mamá le daba más risa saber que mi papá estaba en shock afuera y le decía, ay, no, qué cosas venden, vámonos. Entonces ya, mis amigos, pero así te voy a divertir. ¿He regalado o me han regalado un juguete sexual? Pues sí, siempre, siempre. Oye, es un gran regalo, Mariana. ¿No? ¿No? Si van a regalar... Te voy a regalar uno. Si van a regalar... No, aquí te regalaron, no estás mintiendo. Es cierto. Si van a regalar... Ahorita hay una cosa divina que se llama el succionador. Está muy buenísimo. Que te hace ojo de muñeca en dos segundos. No, no es un vibrador, pero bueno, luego hablamos de eso. No es un vibrador, es un succionador, como su nombre lo dice, y el ojo te lo deja de muñeca. No me digas que no. No. Como la tuya esa que se ponió así. Así en dos segundos. Te lo pones en el ojo. Ah, claro, claro. ¿He husmeado páginas para jugar con juguetes sexuales? Ay, claro. Hay unas muy divertidas. Sí. Yo no soy divertida. Oye, te voy a dar uno de esos. Yo no soy divertida. Te voy a dar uno de esos. Sí, fíjate, sí, sí, sí. Yo se lo regalo. Va, aquí. Aquí te lo traigo. Que lo use aquí. La cara de María. No me conoce, no me conoce. Déjale un succionador. No, no importa si aquí, en otro lado, yo te lo regalo. Algún día, algún día te voy así de... Toma. A ti te traigo tacos y a ella le traigo. Yo soy como el Dalai Lama. ¿Qué? Tú debes tener el tuyo. No tienes el tuyo en tu casa. Pero siempre quiero más. Obviamente. Por eso siempre tengo tan... He jugado a que no conozco a mi pareja. Sí. Pero lo hago a propósito. ¿Pelado qué? En público, ¿no? ¿Quién es? No, yo sí, yo sí. ¿Ah, sí, pero de rol? Sí, sí, súper, sí. ¿He sexteado con mi pareja? Súper, sí. Oiga, yo tengo una amiga. A mí me da mucho pendiente. Me da mucho, mucho pendiente. O sea, porque ella dice que es buenísima, pero no para mandar fotos y sextear, sino para mandar audios. Y yo, no, no, qué ansias, qué nervios estar mandando. Oh, sí. Entonces, chécate lo que me dijo. Ahí les va esta idea. Nombres, nombres. Ahorita les paso el teléfono. Pero chéquense lo que hace esta genia. Luego graba escenas de películas y ya nomás manda los audios. Entonces, ni te desgastas en... ¿No? Claro. O estás así cocinándote un huevito. Ah, ya lo vi. Chárate un taquito de... Ah, muy bien. Ahí está. Tronando. Si te tronas un huevito es doloroso, sí. Sí, pues espero que... Eso sonó a estreñimiento, Insecto Palo. Toma fibra. Bueno, he jugado con mi pareja fingiendo que somos personajes de ficción. Súper, sí, yo a todo. ¿Qué de ficción? ¿Cómo qué? No, ¿qué te voy a contar? Sí, ya cuenta, cuenta, cuenta. No, no, no. No, no les voy a contar, no les voy a contar. No les voy a contar. ¿Sí nos vas a contar? No. Te mueres de ganas. No. ¿Sabes que lo quieres? No. 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 La de Cisne Negro. Cisne Negro. Ay. No, está buena Cisne Negro. Bueno, en algún momento... No, no les voy a contar. No, he invitado a otra parte. ¿Ya? Se acabó. Mariana ha jugado a que es el Grinch. No tengo que jugar. Solo tengo que despertar. Y a veces sin despertar. ¿He invitado a otra pareja para jugar entre los cuatro? Así, justamente, no. No, qué estrés. O sea, me gustaría tener la apertura mental, pero... A mí me invitaron. ¿Y luego? Dije que no y luego lo corrieron por acusador, de supuesto. Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Bueno, para que veas. Bueno, pero les voy a decir, sí me han invitado a tríos un montón. Luego en la calle les voy a contar. O sea, llega así la señora de... Ay, pero me puedo tomar una foto. Es para mi marido que le gustas mucho. Sí. Ay, si quieres un trío. Señora. ¿Es en serio? Sí. ¡Guau! Y no le dices que sí nada más por convivir. Porque a las señoras les dan permiso a los maridos conmigo. Mucho. Yo les agradezco. ¿No les das permiso que sí por convivir así? Bueno, sí, señora. No, no. La señora está ropera. Pásenme su what si nunca le contestas. No, 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 no. Qué mal. Pero agradezco mucho a esas señoras que dejan que sus maridos fantasen conmigo. Les agradezco. Besototes al marido. ¿Qué quieres que haga? Nada. Guardarte, reservártelo para ti. Ay, no, lo platicamos aquí. Qué chulada, ¿qué? O sea, bueno, está bien. He guardado mis juguetes en el buró. No, no caben. La moto cierra así de... O sea, ¿por qué son muchos? El extinguidor, ¿dónde va? Le he encontrado algún juguete sexual a mi pareja, pero en el orto. Sí, después de buscarlo mucho. ¿Dónde lo traes? Así de apágamelo. Oye, no encuentro mi juguete sexual. Lo traes puesto. Como los lentes, ¿no? Exacto. Y como, ándale, tipo. Soy fanática de los juegos de las despedidas de soltera. Odio las despedidas, punto. Yo no las odio, son divertidas. Porque me gusta ver a las tías como transformarse. No, porque las despedidas de soltera, las tías que son bien mochas, es como, ¡ay, se agarraron el stripper! Y es como, tía, ¿qué te está pasando? Guácala a los strippers, no me gusta. Guácala. A mí sí me divierte. Mariana, ¿te la pasaste bien jugando? Me encantó este juego. Te digo, por sí me encanta el yo nunca, nunca. Hombre, hoy... Fuiste feliz. Sí. ¿Qué sueño? No, más feliz que cuando vi a Proust. Proust. A Proust-Princing. A Proust-Princing. A Proust-Princing. Ya ni puedo decir su nombre. Ya te enclochaste. Proust-Princing. No, estaba hablando de Proust. Proust. Marcel Proust. Proust. Qué fantasía, Mariana. Muy bien. El tema de las drogas puede sonar polémico, es polémico, pero es muy importante abordarlo desde la verdad, la realidad, y sobre todo, la información. ¿Cuántas veces no sale algún político que está encargado de modificar las leyes y demás para decir, no, es que los jóvenes son todos drogadictos y entonces se vuelven violentos? A ver, infórmate y después habla. Correcto. Mamás que se escandalizan porque vieron a su hijo con un churro de mota en la casa y entonces ya piensan que los tienen que internar y que los tienen que... Entonces, lo más importante es el diálogo y la información. Se está llevando a cabo ahorita un evento llamado Dromo Fest y hay muchísimos periodistas, hay chefs, hay artistas, hay periodistas, entre ellos nuestro querido Nacho Lozano, está también Pamela Cerdeira, está en Gisitrino, está Risco, está también Jacobo García, y muchos más, y están hablando de esto. Yo platiqué con mi amado Trino, esto fue un poco de lo que me contó ayer. Maestro Trino Camacho, qué gusto que estés con nosotros. No, yo feliz, Mariana, porque es cierto eso que dices, de repente es como se llama Festival Dromo Fest, el nombre festival suena como, ya sabes, Ruedas de la Fortuna, todos pachecos, y van a tiro al blanco, pero disparándole a la gente porque están bien hasta la madre. O sea, es un festival porque estamos celebrando que se puede hablar de esto en una mesa con gente que no se mete nada o con gente que le gusta ciertas sustancias y que lo que pensamos, y en eso yo me pongo ahí la firma, es que debe ser ya legal porque esto es un tema de salud, es un tema de que el gobierno tiene que legalizar esto porque luego, ya sabes, hay quejas de que dicen, es que no somos Ámsterdam, no somos San Diego, California, no somos Denver, Colorado, no, somos tercer mundo, le digo, pero de alguna manera, si eso pensamos, que se me hace una cosa aberrante, abyecta, porque todos somos, todos estamos en este globo terráqueo y las drogas están ahí, es un momento en el cual tenemos que discutir, platicar acerca de que debe ser legalizado todo para que podamos hablar con nuestros hijos con toda claridad y con todo mundo hablarlo, de decir, las drogas existen. Sí, y hay mucha gente buscándolas donde no debe y la calidad es la que, eso sí les va a hacer absolutamente daño y no es promover el consumo, es promover el diálogo y la información, así que desde ayer y hoy están todas estas pláticas desde muy diferentes puntos de vista y lo pueden encontrar gratis. Entonces, DromoFest, entran, solo se tiene que registrar, pueden ver todo lo que se discutió ayer, lo que se está discutiendo ahorita y más adelante, así que gracias a Trino y a toda la gente que está haciendo este esfuerzo y qué importante sería que mamás, maestros y políticos se clavaran en este tema. Pero y promover el consumo, pero responsable, o sea, porque si lo van a hacer, no vas a poder evitarlo, o sea, somos... Pero no estás promoviendo el consumo, en realidad. El consumo responsable sí. No, 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 porque si tú dices, si lo van a usar es promover, no. O sea, creo que lo que es muy importante en este tema específicamente es promover la información y de esa manera, si la quieres... Tener el consumo responsable. Pero no estás promoviendo el consumo, estás promoviendo la información para que cada quien haga de su búho un papalote. Exacto. De su búho. Entonces, claro, porque de esa manera creo que si tú sabes toda la información, qué contiene, qué te hace, qué sucede, de esa manera tú sí puedes entonces tomar una decisión y de esa forma no satanizar por el consumo, porque es típico de personas de otra generación decir, está súper agresivo porque está marihuana. Exacto, es una estupidez. Entonces, es todo lo contrario. Es un marihuana, lo que menos haría sería... Es más, si la gente fumara más marihuana y tomara menos alcohol, habría menos violencia. Pero esa es una cuestión de información y no es estar en pro de simplemente saber qué te genera, qué causa. Entonces, no estás promoviendo el consumo. El consumo responsable. Son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo. Pero son dos temas. Yo estoy contigo porque no te están diciendo, hazlo. No, no, no. Lo que estás diciendo es a los que ya lo hacen, sean responsables, eso es de lo que están hablando. Y a los que no saben cómo funciona, pues también infórmense. Es como decir, promover el sexo seguro, no estás invitándolos a que tengan sexo. Sí, porque lo estás promoviendo. No, no, nos agarra aquí. A ver, reírse al México, al lodo. Y además, una cosa es también conocerte a ti mismo, porque una cosa es... El alcohol es legal. Eso no te hace un alcohólico, pero el que es propenso a las adicciones, entonces sí, pues podemos ir tú y yo a la misma tienda a comprar la misma botella de vino y a lo mejor tú te tomas una copita una vez a la semana y yo me la tomo toda. Entonces ahí la que tiene el problema soy yo. Me explico. Y la neta sí creo que es responsabilidad de los papás hoy con la juventud que está actualmente con todo lo que están viviendo, que nos informemos sobre drogas, sobre redes sociales, sobre absolutamente todo lo que hay y que la información venga de ti y no de cualquier otra persona y que también me parece que eso es algo que a nosotros no nos tocó, que los papás incluso generen que los... Ellos ya informados, que generen que los hijos busquen la información, porque es diferente cuando tu papá te dice no porque te va a salir granos y espinillas con más chocolates, a que tú leas y digas el chocolate tiene... Digo, estoy usando el chocolate, pero pongamos el tabaco tiene... Esto y esto. Esto y esto. Cuando tú lo lees, esa información de primera mano tiene otro impacto. Y entonces tú dices, híjole, no, pues yo no quiero sentirme hasta el cepillo tirado en el piso porque me fumé un foco, ¿no? O sí y soy consciente de... Y yo solo tomo mis propias decisiones. Pero es importante la información y la comunicación y por eso es fundamental este tipo de foros para que también, como dice Mariana, la gente, los líderes, tanto familias como de ciudades, municipios, estén informados. Sí, porque además, finalmente, perdón, también ser conscientes de que muchas veces no le crees tanto a tu papá porque es tu papá. Entonces, pero si tienes un respaldo de científicos, de gente que admiras, de gente importante, a lo mejor dices, ah, bueno, entonces mi papá no está tan güey o mi mamá, porque mi mamá siempre está atrás de mí y hay alguien más que lo está hablando y está diciéndolo tal como es y sin tapujos y sin moral de por medio. Correcto. Y entonces, dejando las drogas a un lado para después usarla. Vean nomás cómo las tengo con el llanto. ¿Qué le echaron al agua, Insecto Palo? ¿Qué le echaron a la bombilla de la señora? Te voy a decir que le echaron al agua, le echaron medollas. Y sándwich. Y sándwich. Pero tiene lágrimas hasta acá, Verónica. Por favor, acérquense a su cara. Ve, volteate, volteate. Llora de risa hasta el cuello. Y Mariana igual, mira, así también, quitadita de la peli. A ver, chicas, hoy vamos a jugar Dale con Tokio. Ya sabe la dinámica de las preguntas. Tienen que contestar de manera correcta. La primera que levante el sushi y diga... ¡Chitero! Ya voy a ganar. O sea, si yo me las enjapones, sí, exactamente, va a ser la que da la respuesta. Entonces, a ver, Ale, te voy a preguntar. Ya mejor a mí directo. Lo acabamos de decir. ¿Quién fue la primer mujer mexicana en ganar oro en Juegos Olímpicos? Lo acabamos de decir. Mariana. Soraya Jiménez. Muy bien. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ya, esto es lo máximo que voy a hacer. No puedo más. Y yo no me voy a saber ninguna. ¿En qué disciplina no hemos tenido representación femenina? No hemos. A ver, Vero. En hockey sobre pasto. O hielo. ¿Pues sí, no? En hielo sí. No, sí hay mujeres en hockey, fíjate. Pero aparte son estos de Tokio 20. No, pues sí no han pasado. No, por eso, pero ¿qué pueden jugar? Que no, está mal tu pregunta. pero qué, no, porque esos son invierno, no estamos en invierno. No, es cierto. El hockey sobre pasto, ¿existe? Claro. ¿En verdad? Claro. Qué mal. Pero bueno, no importa serles el punto. Remo, voleibol, de sala, basquetbol, salto de altura. Era la respuesta. Ah, ok. ¿Qué? Ah, nosotros no, ya. Ajá, ya, ya, ¿entendés? Punto para Lalo. ¿Qué? ¿Quién ha sido la máxima ganadora de medallas? Hiteiru. ¿Quién dijo quién? Yo. Vero. Las medallas las ha ganado Paola Espinoza. No, Vero. Paola Espinoza. No. Me están gritando horrible. La dijeron María del Rosario Espinoza. Ok. Gracias. Le gritaron horrible. ¿En qué disciplina? Eh, claro. Lo dijeron. Ah, no, taekwondo. ¿En qué? Taekwondo. Taekwondo. Así, ya ves. ¿A quién se le conoce como el azote de las chinas por su gran nivel en la piscina? Acaban de decirla. Apenas. Pablo Espinoza. Pablo Espinoza. Pablo Espinoza, muy bien. Qué bárbaras. Muchachos. Ay, sí. ¿Cuántas pelotas logran jugar en el aire en 30 segundos cada una? Yo soy pésima. Yo soy pésima también. Sí, yo pensaría que tú sí la haces. Sí, yo también. No, coordinación o con manos. A ver, aquí está. Yo solo puedo con dos, pues. Pues sí. Tienen que ser las tres, no. ¿Te vamos a dar una medolla? La medolla. Medolla. La que gane, se gane una medolla. Jalo. Estúpida. Ahora. No, pues con tres no puedo. O sea, tienes que saber cómo hacerlo. Eso. Sí la cachó. A ver, medolla, ya os voy. A ver, insecto. Ahora. No, ya no puedo. A ver, no puedo. A ver, va. No, espérate. Es que con dos se me dificulta. ¿Es en serio? Sí. O sea, dos no podemos. ¿Dos no podemos? Dos no podemos. Órale. Eso. Eso. Ahí está. Ahora, ¿dónde están las naranjas? Roja. Se fue hasta allá. Mírala, mírala. Enseñando tus... Insecto Palo, rescata la naranja, por favor. Oigan, mientras... Vamos a ver qué opinan las chuladas, ¿no? Tantito acerca de los juegos y juguetes. Y dice Andy Martz, chuladas, yo aún tengo todos mis juguetes, peluches, Barbies, polypockets. Y además, saludos a todos. Así que, que Ale se quede diario. Aquí está lo que dice... Aquí están los que dice Mariana. Ah, los Weebles. Claro. Weebles. Y... No, Víctor. Dice, lo más gacho de los juguetes de antes era cuando se rompían, se les caía un brazo, la cabeza o la llanta del carrito y uno giraba. Y si se te perdían, era el fin del mundo. Sí es cierto. Saludos a todas. Gracias. Pati Espinosa, saludos. Eran buenos, pero eran grotescos. Ahora, con mis hijas, viví otra experiencia con los juguetes más actuales y me gustan más. ¿Habla de los sexuales o...? No, no, el sucio es todo. Vas. Araceli Vera, los juguetes de antes se pueden considerar casi reliquias ya que en la actualidad es raro que el niño que los conoce y los utiliza. Yo me quedo con los juguetes de antes sin duda. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos a Guanajuato. Besos. David Algarabi. Cada cual tiene lo suyo, los de antes por lo nostálgico, pero ¿qué representa? Los de modernos son increíbles ya que podemos jugar a distancia y los sexuales ni hablar. María Nache, mi inspiración. Ay, híjole. ¿Estás seguro, David? Oliver Revilo dice, los duramil eran los de antes y muchos aún tenemos alguno guardado en la vitrina de la mamá o de la abuelita. Correcto. 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 Oiga, vamos a jugar al xiango hoy. ¿Y quién viene? Ale, ¿quién es tu víctima? Canelo. No tiene pe de canelo. Vente, hermanito. Vente, hermanito. Canelo. No tiene pe de canelo. Bueno. Pelo. 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 ¿No lo viste a ver con sus pelitos de coronavirus? Está para acá, está para acá. Bueno. ¿Estás lista, señora? Sí, estoy lista, señora. Muy bien. Una, dos, tres. Es un juego que te avientas de arriba y llegas hasta abajo rapidísimo. En la resbaladilla. Correcto. Juegas en la mesa y le das vueltas con el pulgar y el índice y es todo, juegan todos. ¿Trompo? No, dice las palabras, todos juegan, juega uno. Ajá, no sé cómo se llama. También se le conoce al pene chiquito, es una... Pirinola. Correcto. Tú lo jugabas con... Barbies, muñecas. Correcto. Un osito de... Peluche. Muchos. Peluches. Correcto. Los niños que les das un juguete y acaban jugando con la... La tapa, la caja. Correcto. Son estas señoras que tienen alas y están en el bosque. Es una... Ada, Ada. Correcto. Son chiquitos, son... Es la otra palabra para infantes, son... Niños. Este... Programa de deportes del Canal 13 son los... ¿Deportes? Ajá, ¿cómo se llamaba? El programa de los protagonistas. Correcto. Es una de juguetes, donde los hacen. Tienda, fábrica. Correcto. Los papás de tus papás son los... Cabelos. ¿Entró o no entró? Chetro. Eso, eso. Si tienes que preguntar, no entró. Tienes que preguntar, cambia de... Bueno. Este... Canelo. ¿Listo? Tenemos que ganar este pedo, ¿eh? El juguete que es circular y lo avientas. No puedo actuar, perdón. El yo-yo. Eso. Cuando alguien te cae mal y no lo quieres escuchar, le das el... Le das el... Ok. No. No son niños, son... Son... Bebés. No, no son niños, son... Adultos. Eso. Cuando vas al cine, ¿vas a ver? Películas. Eso. Las cosas que usas para jugar son... Juguetes. Los que tienen... Si eres papá, ¿tienes? Hijos. Eso. No son memorias, son... No son memorias, son recuerdos. Eso, mero. Me gusta saltarla. Cuerda. Cuando juego, es un artefacto que vuela. Avión. Pero chiquito. Avioncito. Ahora los niños todo el tiempo juegan con las... Con las tabletas. Cuando quieres llevar un regalo, ¿le pones una? Un moño, una envoltura. Eso, mero. La falda, pero completa. O sea, es un... Vestido. Eso, mero. Cuando juegas en el parque, con tus brazos te columpias y vas avanzando... Con las manos. Nos faltó uno. Viene ahí, viene ahí. Espérame. Voy a tener... Muy bien, Canelo, muy bien. Entonces, ¿ya? Ya. Una, dos, tres. Los niños jugábamos con una pelotita y fichitas en el piso. La botaba y se le cogía una. Sí. En las tabletas, los niños, ¿qué hacen? Juegan a aplicaciones, juegan... Pac-Man, Mario, ¿qué son? Juegos. ¿De? Juegos de internet, juegos de... No sé, güey. Llega a Santa Claus en... Navidad. Ajá. Te haces con un listón, te haces un vello en la cabeza. Un moño. Ajá. Es la joya de la... Corona. Cuando los niños pasan a la segunda faceta de su vida, son... Adolescentes. Exacto. Y soplas la vela en tu... En tu cumpleaños. Ajá. Y, por ejemplo, bandas como Queen, como Led Zeppelin, son los grandes... Del rock. Los... Exponentes, cantantes. No, los... Los, bueno. Rockstars. ¿Quién es... ¿Quién es Don Chucho y Milagro? ¿Son mis? Papás. Exacto. ¿Y en tu cumpleaños también te dan? Regalos. Ajá. ¿Era horrible cuando los juguetes venían sin? No, los puedes usar. Batería. Batería. Sí, pues, entra, ¿no? ¡Videojuegos! ¡Videojuegos! Pues, entonces, no son en la tableta. ¿Sí? No. Sí. Ayúdenme. Consola de... Cállense. Cállense. No me ayuden si no me ayudan. Hermano, por favor. Venga, empezamos. Tres, dos... El juego donde se suben dos personas y es como una balanza. Este... No, es el columpio del subi-baja. Exactamente, sí. Un juego donde avientas con una cuerda que tiene punta, que es de madera. Ah, ¿trompo? Sí. ¿Qué son cuadrados que los avientas tienen números? Dados. Sí. Los juegos o los juguetes están hechos de otra cosa, metal, otra... ¿Plástico? Sí. ¿Otra forma de decirle al restol blanco? Desayuno. ¿Qué es? Pegamento. Sí, sí. ¿Con qué juega Harry Potter, que le gusta en la mano? Varita. Sí. Los papás tienen... ¿Qué son hijos? ¿Otra forma de decirle a los hijos cuando son chiquitos? Niños. ¿Otra forma? Pequeños, bebés. Sí. ¿Arturito qué es? Un robot. Sí. ¿El parque de...? Diversiones. Juegos. Sí, pero diversiones en una sola forma. Diversión. ¿Sí? ¡No! Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Muy bien. ¿Qué tal que Mariana dijo? ¿Te van a decirle al restol? Desayuno, dijo. ¡Guau! ¡Guau! Desayuno. Desayuno. Porque no solo comida. O sea, desayuno. Desayuno. De buenos días. Oigan, ¿qué? Bueno, ahorita nos dicen cómo perdimos. 22-18. Pues nos ganaron. Y eso que no me tocó hacer malabares. Vamos a corte en lo que Mariana me pega. ¡Vamos a mí! ¡Eso! ¡Guácala! No me dieron mi medolla. ¡Guácala! Perdí. Odio a Verónica. Venga, me voy a ayudar. Venga, me voy a ayudar. Bueno, Mariana se fue porque no me puede ni ver, porque odia perder en el chamba. Que si en la pirinola, que si en el videojuego. Ah, que no sé qué. Oigan, más al que dice la abuela, que dice, si hay tanto juguete en el mundo, ¿por qué jugar con los sentimientos? Eso es verdad. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 12. ¡Guácala! ¡Guácala! Nos vemos mañana 12.30 para más medollas y más cosas bonitas. Medolla. A ver, vas. A ver, mira. Sí, son tres. Ahí están. ¡No, Alejandra! ¡Ah, qué no! ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana!